Entonces montate y suma. Mera, dímelo de alquiel. Mera, papi, ya esta gente me tienen bien encabronado hablando mierda. Mucha envidia, todo el mundo dando opiniones. Y al final del día bebo, ninguno hace un carajo. Ah, la linda, ahora todo el mundo echándote flores, enamorándote. Las baby te buscan, todo el mundo detrás de ti, pero acuérdate. A la hora de la verdad, ninguno es real. Siempre se cueva uno vestido de gris. Oye, pero no todo el mundo se monta y suma. Ahora tengo los bolsillos como el gordo Alberto. No hay que ocuñar en tono, en los cosos palarios puertos por JetBlue. No me investigas mientras juegas club. Y sepas que yo fui el causante de que te metieras. Y el maqueto, sí, está guardado en la marquesina. Pa' chambiarlo mientras ronco arrebatado en la cabina. Esto es lídica, morfina, asesina que te domina. Producto que combina con la mafia, jamaiquina. Y sube el humo, como que bailando. Al tiempo que le marca lo que tú estás escuchando. Si te atacan la perce, no te mudes volando. Calle hasta el barbero con los pain y no estás recortando. En el castillo de Casta el Black, todo lleno el rap. Es como Biggie por el A y en Nueva York. Si te pillamos la luz roja, sentirás el clack. Diciendo que en el reino reina el rey de esquinas. Entonces montate y zumba, una pierna que camina y la otra como que tumba. Un piquete cabrón, si el blanquito desenfunda. Y mis negros van directo pa' acabarte la tumba. Porque es que así son. Entonces montate y zumba, una pierna que camina y la otra como que tumba. Un piquete cabrón, si el blanquito desenfunda. Y mis negros van directo pa' acabarte la tumba. Porque es que así son. Yo no quiero tener millones, solo basta que me menciones Y que en el barrio de mis enemigos suenen mis canciones Pues mi barrio me enseñó que cuando un hombre pesa Pierden la cabeza y el respeto les causa tristeza Pues no tienen un cojón al lado del otro Pa' enganchar el peine y rociar pa'l lado de nosotros Le tiembla la muñeca a los papos fecas No pueden mojar mi fuego con la lírica seca En Darky no te identifiques con combo por si la envidian San Dulce no son mi combo, todos ellos son mi familia Mi pa' y se fue pa' FL y quedé solo en Puerto Rico Y la calle me regaló a Tito, Luisito y Abrico Y suena el clap por el sonrú pasando por tu ruta Partiendo ritmos así, dihue puta No existe un mellizo, ni nadie que ama en los discutas Suenan los tambores que ahora yo tengo grabando Entonces montate y zumba Una pierna que camina y la otra como que tumba Un piquete cabrón si el blanquito desenfunda Y mis negros van directo pa' acabarte la tumba Porque es que así son, entonces montate y zumba Una pierna que camina y la otra como que tumba Un piquete cabrón si el blanquito desenfunda Y mis negros van directo pa' acabarte la tumba Porque es que así son, así son, así son Oye, este es dark, quien la presión on fire Oye, esto es rock, bailas, ink, on fire, el music Pro, L.R.R.C.O.L.D. Dimal Los Charcos, Luisito Barber Chelo, Millo, John Hollywood Johnny Donne Mikey, yeah Montese y zumba y haga lo que tenga que hacer Aquí le cambiamos las reglas del juego a todo el mundo ¡Gracias! 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 Gracias.